Hace más de un mes que ellos vinieron a limpiar la cañada y entran a mi patio sin permiso porque yo no estaba aquí quien estaba aquí era mi hija menor de edad y iban a decir que a limpiar la cañada y lo que vinieron fue a debaratarme el patio y no tuvieron piedad que yo vivo sola con mis dos hijos aquí y lo que vinieron fue a debaratar, no a limpiar la cañada y mira cómo está la cañada, era peor porque si yo sigo a limpiarla no me importa ¿Me entiendes? Entonces uno dice algo y después dicen que uno es malo, tiene la boca sucia con lo de la junta de vecinos de este sector, de la piñita, de este barrio en conjunto del ayuntamiento No, yo vengo mañana y mira, hace un mes y pico, va dos meses va y mira ahora está lloviendo y la que va a sufrir la consecuencia soy yo ¿Me entiendes? Y no se puede decir nada porque yo soy dueño del barrio y dueño de la tierra ajena porque vienen aquí como que todo ello y mira la consecuencia ahora esa es la consecuencia de que le limpie la cañada hace un mes y pico que van a limpiar la cañada ¡Gracias! ¡Gracias!